Bueno usuarios de youtube y subscribers, acá les traigo uno de los temas más sonados en estos momentos por youtube, el tema está relacionado con una página de juegos e intercabio de puntos para obtener algunos premios, tales como computadores, gafas y otras cositas, esta página está muy bien creada, el diseño es bastante bueno, pero hay muchas preguntas que surgen a raíz de todo esto. Una de las preguntas que surgen es si es posible hacer un jack para así obtener más puntos, bueno, yo comencé con esto de lo que hace como una semana, la gente de acá de Colombia no está muy familiarizada con este tema, así que no le ponen mucha atención a esto y piensan que es un spam, pero bueno, decir que se puede hackear la página es algo estúpido, y creo que muchos de ustedes lo saben, Creo que el método más eficaz de hacerle truco a la página es crear varias cuentas en hotmail, o en otros servidores de correo electrónico, este método puede llegar a ser más eficaz que estar descargando programas hechos por otros usuarios que dicen ayudar a adquirir más de mil puntos, sabiendo que lo único que quieren esos usuarios es, o su cuenta o les piden que les envíen una cuenta de correo que no esté vinculada con Lockerz, esto no es más que la ingeniería social más estúpida que hayan podido usar y lo peor de todo es que hay usuarios que caen en el truco, pero bueno, vamos a desmentir a los mentirosos y ayudarnos a nosotros, enviándonos invitaciones pero diciendo la verdad, esto no es ninguna técnica de jack, es simplemente burlar un sistema, el sistema de conexión con demás usuarios y crear nuestro propio sistema de invitaciones e inscripciones, no siendo más este fue otro vídeo de Mr. Margen Prince y el mejor de todos, Lockendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.